Cruzar el río, quisiera cruzar el río, sin que la arena me sienta, ponerle grillos al diablo, ponerle grillos al diablo, y a la muerte una cadena, y a la muerte una cadena. Espíritu del agua, espíritu burlón, espíritu del agua, espíritu burlón, espíritu del agua, espíritu burlón. Espíritu del agua, Espíritu burlón Espíritu del agua, Espíritu burlón Tengo que abrarte mi corazón Tengo que abrarte mi corazón Espíritu del agua, Espíritu burlón Espíritu del agua, Espíritu Mulo. Espíritu del agua, Espíritu Mulo. Espíritu del agua, Espíritu Mulo. Sin embargo, tengo ritmo. Riiiitmo aquí en mi corazón. Y el mundo. Y el mundo. Y el mundo. Y el mundo, y el mundo, y el mundo. Y el mundo, y el mundo, y el mundo. Y el mundo. Y el mundo. Y el mundo, y el mundo. Y el mundo. Y el mundo, y el mundo. Y el mundo, y el mundo, y el mundo. Y el mundo, y el mundo. Y el mundo, y el mundo.